Hoy, Señor, vengo a Ti Ofreciéndote mi corazón Hoy, Señor, vengo a Ti Para darte lo mejor de mí Hoy quiero darte gracias Por haber pensado en mí Mi corazón está agradecida Hoy quiero darte mi vida En agradecimiento a Ti Yo no supiera qué hacer Si no estás dentro de mi corazón En todo lo que vivo La gloria te daré Mi vida te agradece Por fortalecerme Ahora estoy segura De Tu amor, mi buen Jesús Yo ya no quiero volver atrás Hoy quiero darte gracias Por haber pensado en mí Mi corazón está agradecida Hoy, Señor, vengo a ti Hoy quiero darte mi vida Que en agradecimiento a Ti Yo no supiera qué hacer Si no estás dentro de mi corazón No podría encontrar en el mundo Otro amor semejante Que sea capaz de entregarse por mí Fue lo más bello que pude encontrar Con amor verdadero Mi vida llenó Hoy quiero darte gracias Por haber pensado en mí Mi corazón está agradecida Mi corazón está agradecida Hoy, Señor, vengo a ti Hoy, Señor, vengo a ti Mi corazón está agradecida Hoy, Señor, vengo a ti Mi corazón está agradecida Hoy, Señor, vengo a ti Yo no supiera qué hacer Si no estás dentro de mi corazón Hoy quiero darte gracias Por haber pensado en mí Mi corazón está agradecida Hoy quiero darte mi vida En la agradecimiento a ti Yo no supiera qué hacer Si no estás dentro de mi corazón